¿Cuál es vuestra peli favorita? Ahora que tenemos un Dial 30 con películas de Pixar, todas. ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Quieres empezar, Jesús? Bueno, pues yo lo diré directamente Los Increíbles. A mí Los Increíbles me divirtió muchísimo y me gusta mucho el estilo clásico que tiene dentro de ser 3D. El diseño de personajes es muy de verdad de cartoon. Y luego todo el entorno de hacer homenajes a las series de espionaje y a las series de superhéroes de los años 60. La banda sonora de Michael Joaquino es maravillosa. Y bueno, pues a mí es un poco esa mi favorita. Es muy curioso, perdón, lo que decía Jesús de Los Increíbles, porque el director Brad Bird dice que si tú haces una lista de todas las cosas que son imposibles de crear en animación, que son las personas, el pelo, el tejido, el pelo y el tejido en el agua, en movimiento, todas estaban en esta película. Estaba lleno de desafíos técnicos. Exactamente. Pero ¿cuál es tu favorita? Yo, como a mí me ha gustado mucho, voy al detalle, te voy a la escena, la escena inicial de Up, que yo creo que esta es un clásico, ¿no? O sea, tienes que ser un gato de porcelana para no emocionarte. O Pepe Colubi. O Pepe Colubi. ¿No te gusta, de verdad? No me lo puedo creer, Pepe. Me parece... A ver. A ver, explícate. Me parece fácil, previsible, bajonera. Pero, pero, qué bien. Y emotiva, y emotiva. No, no, es que a mí me irritó. Ya, claro, claro. Y sí compro la de Wall-E, los 20 primeros minutos de Wall-E me parece una obra maestra. Bueno, yo creo que así pasó luego lo de La La Land, te quiero decir. O sea, es como consecuencia de lo que le pasó con Up. Luego, pues no disfruto de La La Land. No pasa nada. Tengo otro recurso. Tengo otro recurso. La más divertida para mí en Del Revés, que además esta la tenemos muy fresca, ¿no? Es cuando descubrimos la mente de los padres, ¿no? Llevamos como toda la película en la cabeza de la niña y de repente entramos en la de los padres. Yo creo que es genial, tiene muchísimo humor y sobre todo es que no te lo esperas, ¿no? ¿Puedo añadir un toque amargo aquí? Venga, por supuesto. El mensaje de Inside Out. Inside Out. Me parece que la familia es el refugio. Y eso es un error. Yo estoy de acuerdo con Pepe. Tampoco. La familia es el refugio. Yo soy más de eso, increíble. Ratatouille, las alertes. Yo estoy viendo el puesto de control dentro de la cabeza de Pepe y yo hoy no está. Yo hoy no está. No hay nadie al mando. Yo pensaba que era una historia de iniciación y de madurez y nada que ver, vamos. Bueno, hablemos un poco de los propósitos de Pixar. ¿Por qué es cierto que Pixar no nace pensando en la animación? Bueno, nace fundamentalmente como un laboratorio casi, ¿no? De innovación técnica, ¿no? Dedicado a conseguir que la animación digital alcanzara el máximo posible. Es un poquito lo que nos mueve. Sí, bueno, es que si repasas la historia han pasado cosas muy, muy curiosas. Pero yo creo que es fundamental entender ese maridaje entre arte y ciencia, ¿no? En el que fueron claves tres genios, ¿no? Está Ed Catmull, que es el científico, ¿verdad, Ras? Tú me dices. Luego Steve Jobs, que es el que, ¿no? El que todos conocemos, ese visionario. Y luego el artista, ¿no? El talento creativo que era Lasseter. Exacto. ¿No? ¿Cómo es posible que haya una teoría de la conspiración que dice que de principio a fin todo estaba escrito? Lo va a demostrar Cristina Teba después de la publicidad. Hasta ahora, like it. Seguimos en likes. Vamos a aprovechar que sois expertos en cine de animación para entender un poco la historia de Pixar. Habíamos dicho que no arranca pensando en la animación y que hay tres nombres claves, que son Catmull, Lasseter y Steve Jobs. ¿Por qué son clave y qué papel juegan en todo esto? Dale, dale. No, no, dale, dale. Adelante, venga. Yo solo quiero mencionar la figura de Lasseter, que a mí me parece maravillosa, y es que este es un hombre que trabajaba en Disney y como tenía unas inquietudes mucho más cercanas a la cine de animación, que todavía no se entendía como digital, sino como mucho más dibujado, ¿no? Como todo el clásico, pues acabaron echándolo. Bueno, entonces fue él cuando acabó dentro de la industria en la empresa de Lucasfilm para trabajar en Star Wars y luego, mira cómo es la vida, ha acabado siendo el director creativo de tanto Pixar como... Y el que creyó en él fue Steve Jobs. Fue Steve Jobs, pero antes fue el... Sí, no, bueno, cuando empezó a trabajar en Lucasfilm, pero primero porque conoció a Catmull, ¿no? Se conocen como en una conferencia de diseño gráfico. Entonces Catmull, que es como el ingeniero, ¿no? El científico, él ya había empezado a desarrollar softwares para poder transformar la animación a mano en digital, para que todos nos entendamos. Él ya empezó en la universidad en los años 60 al calor de la carrera espacial. Fijaos, en aquella época, claro, financiaban mucho, financiaban toda la investigación informática y entonces cuando ellos se conocieron fue cuando le llevó a Lucasfilm, ¿no? Me equivoco. Y George Lucas creó una división informática donde ellos experimentaban con todo tipo de herramientas digitales. ¿Qué tiene que ver Tron en todo esto? Bueno, tiene que ver que fue la primera película de animación digital de la historia del cine, los primeros efectos especiales animados digitales. La produjo la Disney sin ponerle mucha, mucha ilusión en ello. Es que es curioso lo del Assetter en la Disney porque le ha pasado a muchos grandes animadores, a Tim Burton. O sea, hay una gran tradición en la Disney de echar a los tíos con talento que luego vuelven a la Disney pero en una posición ya de mucho más poder. Y a mí lo que me cae muy bien del Assetter y de la gente de Pixar, que yo tuve ocasión de entrevistarle cuando Los Increíbles, es la capacidad suya para decir vale, yo estoy en Disney pero vosotros no tenéis nada que ver en realidad con Pixar. Es decir, todas las decisiones creativas y artísticas son de Pixar y se quedan en Pixar. Y eso, teniendo en cuenta al gigante que es Disney, es muy difícil de lograr. Pero, por ejemplo, la lamparita, ¿esto surge como una demostración de poderío técnico o como un acto creativo? Yo creo que la lamparita fue antes de Steve Jobs, ya, ¿no? O sea, ¿no? Es que me pierdo un poco las fechas. Estaba ahí, ¿no? No, perdona. Es verdad, no. Si les compran, les compra Steve Jobs pero todavía no se han aliado a Disney, eso es. Entonces empieza la lamparita y ganan el Oscar con Tim Toy. Y arrancan todos los cortos, ¿no? De Pixar. Claro, y entonces ahí fue cuando Disney, viendo el éxito que tuvo Tim Toy, les encargó Toy Story, porque Tim Toy fue un poco el germen, ¿no? De Toy Story. Ese juguete al que asediaba un bebé. Y Steve Jobs, su papel es poner dinero durante años, digamos. Ellos tenían una máquina que se llamaba Pixar, que fue la máquina que diseñaron con intención de crear su primer largometraje. Se había ido Lucas. Sí, Lucas les abandonó. Les abandonó, se habían quedado solos. Y el alma que apareció por ahí como si fuese un ángel fue Steve Jobs, que dijo ¿Queréis hacer una película de animación? Pues aquí tenéis el dinero. Y estuvieron perdiendo mucho dinero durante mucho tiempo. Y él poniendo. Y luego la vida se acaban asociando y se convierte él en uno de los accionistas mayoritarios de Disney. Bueno, esto es un poco la historia de Pixar, pero no querría no hablar de otros estudios importantes de animación, que nos han hecho también muy felices. ¿Cuál dirías tú que es el más importante? Hombre, ahora mismo yo creo que uno de los más importantes, aunque ahora mismo no está funcionando en realidad, es evidentemente Estudio Ghibli, el estudio japonés, que convirtió la animación japonesa en universal y que además tiene mucho que ver también un poco con Pixar, porque, por ejemplo, Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Ghibli y el máximo representante, digamos, artístico de la productora, estaba muy enfadado con cómo se estrenaban sus películas en Estados Unidos y prácticamente había vetado los estrenos de Ghibli porque las remontaban, las doblaban fatal, etcétera. Y fue gracias precisamente a un acuerdo con Pixar, con John Lasseter, que es un gran admirador de Ghibli, cómo volvieron a distribuir sus películas en Estados Unidos ya de una forma más respetable, digamos. Y luego, haciendo un poco de historia, mirando hacia atrás, hablando de esta gran tradición de Disney y de echar a la gente con talento, pues hay que hablar indudablemente de la UPA, que fue la productora seminal de la animación moderna, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y que fue formada precisamente por un montón de animadores de Disney que primero se fueron buscando nuevos horizontes creativos y se les sumaron luego todos los que echó Disney cuando la famosa huelga de los 50. Y son los creadores, pues de estas maravillas que estamos viendo, la UPA fueron los creadores de Mr. Magoo, de Gerald McBoing, que no solo estilísticamente marcaban una gran diferencia, sino que también, moralmente, digamos, ideológicamente, eran una alternativa a Disney como mucho más liberal, mucho más moderna, hicieron adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe, como El corazón del actor, que son obras maestras del arte, o sea, y ahí está un poquito quizá el origen de esa rebelión, esa rebelión ante Disney. ¿Cine de animación, género o solamente técnica aplicada? El cine según Pepe Colum. Tradicionalmente hemos asociado el cine de animación con películas para niños, pero la animación es una técnica, no un género. Desde siempre ha habido películas animadas para adultos, y no solo del tipo que estáis pensando, que también. A ver cómo se mueve ese cuerpo. Pero ojo, las cintas pensadas para niños también nos han traumatizado y no siempre han sido tan infantiles como creíamos. Visto así todo de golpe y seguido, te vas haciendo la idea. En los últimos tiempos, los animadores nos han mostrado temas tan duros como la guerra, el Alzheimer o enajenados que salen a la calle en calzoncillos. Pues tendremos que acostumbrarnos. Incluso los grandes estudios han dado cuenta de que para toda la familia significa que tiene que interesar también a los padres y las madres. Es increíble, es el descubrimiento más importante desde la televisión. Y por mucho miedo que nos den, hay que pensar que los niños no son idiotas. ¡No! No lo son. Vaya por delante que detesto las teorías de la conspiración, pero hombre, si es con animación, tiene mucha chicha, Cristina. Bueno, esta es una idea que... Ahora nos dice si te convence, Erras. Sí, pero seguro que la conoce y seguramente que ha participado de alguna de estas conexiones. ¡Ja, ja, ja, ja! De algunas conexiones. Bueno, pues John Negroni, que es un bloguero y un amante de Pixar, ya en el 2013, o sea que hace relativamente poquito, pues inventó esta teoría que es como a medio camino entre el friquismo y la teoría de la conspiración, que lo que pretende es básicamente demostrar que el universo fantástico de Pixar es tan complejo que sin que nos demos cuenta está conectado. Entonces, él básicamente pretende poner en orden, en un orden muy concreto que nada tiene que ver con el momento en el que fueron creadas ni cuando se estrenaron en salas. Si tú pones todas las películas de Pixar siguiendo ese orden, forman una única historia. Demuéstralo. Una única historia. Bueno, esto... Demuéstralo, Cristina Teva. Vamos con las ideas principales, ¿no? Vamos con la peli favorita de Pepe, que es Up, tenemos al protagonista. Vale, empezamos. Empezamos con Up. Todos acordáis de Cal, de este setuagenario, ¿no? Que se supone que tiene que escapar de su casa porque hay una gran corporación, BNL, quedaros con estas siglas, By and Large, que están presentes en muchísimas películas de Disney. Se supone que quieren modernizar el barrio y la consecuencia natural de todo eso va a ser la contaminación, una polución y que no podamos vivir en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa cientos de años después? Pues pasa lo que vemos en Wall-E y ahí es cuando aparece este robot muy inteligente mientras que los humanos vamos pullando por la galaxia en una nave espacial que ha construido, ¿quién? BNL. Bravo, veo que Jesús me está escuchando. Sí, te estamos siguiendo todos muy interesados que es Dima, sigue. Sí, sigue, sigue. Entonces, Wall-E. Yo te escucho. ¿Por qué son... Ah, bueno, espera. Entonces, la Tierra se ha convertido en un vertedero de basuras, ¿vale? Y en el futuro va a ser de las máquinas. ¿Y qué máquinas hablan y son inteligentes? Cars. Cars. Ah, vale. Entonces, ¿por qué las máquinas hablan? ¿Por qué Wall-E es tan inteligente? Porque BNL lleva años investigando prototipos, juguetes, robots inteligentes y por eso los juguetes de Toy Story hablan y son inteligentes. Pero esto... Y te digo más, las pilas de los juguetes, para los muy frikis, si tú las buscas, son de BNL, ¿vale? Ah, o sea, que está todo además justificado dentro de las películas. Raz, ¿tú esto cómo te lo tomas? Es maravilloso, es maravilloso. Es una locura, ¿eh? Porque al final yo creo que esto es algo que los fans lo sacan demostrando su pasión, ¿no?, hacia estas películas. Pero también creo que Pixar sabe que esto existe. Claro. ¿Y crees que va a jugar el partido? ¿Va a jugar el partido Pixar? Sí. Quiero decir, conociendo que ahora existen esas teorías... Yo creo que nunca va a llegar a cerrarlo ni a confirmarlo. Pero va a seguir echando chicha y a jugar con... A ver, ellos lo que han hecho siempre es sembrar ese campo, ¿no?, y hacer esos guiños y tal para llamar la atención de los superfans. Mi apuesta es que acabarán haciendo una liga de los dibujos extraordinarios. Esto es a la vez. Patrocinar por BNL. Pero también podemos jugar nosotros, ¿no?, con lo que nos ha contado Cristina en el Dial 30 de Movistar. Podemos buscar las películas e ir rellenando esos huecos y ese puzle. ¡Gracias!